... Ya empezó a llamar. 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 Hala chau chárrhats óht. Yóhúhh. Ya empezó a llamar. Hána chárrhats óht a llamar. Hána chárrhats óht a llamar. 340. Ya había habido. Paso 1. Ya más. Paso 1. 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 ya está aquí mira cuánto queda por ti, maná que nada, por ahí nada, ve ahora levanto mi 360 una piña buena paso, bueno, un piña más 4 5 6 6 7 11 8 12 12 13 Me llaman juegue, pájate, 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 pájate. Pajados, nada, quieren nada. Cuatrocientos personas. La Baja 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 No, 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 no. Trescientos cuarenta pasos. No me habita. Paso a. Yama. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Y ochocientos? ¿Y nuevecientos? No han sido metidos más. ¿Y mil? ¿Como se dice? Y después teniendo un trabajador, ¿entes pases a las 14 han gore? ¿Como se llama «zent 2» seren los trabajadores? ¿Y mil doscientos? ¿Y mil trescientos? ¿Y mil cuatrocientos? ¿Y mil quinientos? ¿Y mil seiscientos? ¿Y mil setecientos? ¿Y mil ochocientos? ¿Y mil dos mil? ¿Y mil dos mil? ¿Y mil dos mil? ¿Y mil doscientos? 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 ¿Y mil? ¿Y mil doscientos? ¿Y mil doscientos? ¿Y ocho mil? ¿Y nueve mil? Ya no hay nueve mil. Eso es lo. Y los primeros números... uno, dos, tres, cuatro... ¿Cómo usted muestra? Pero para otra persona, no para usted, sino para otra persona. Por ejemplo, yo le muestro uno, dos, tres. Es mi manera de mostrar. ¿Números? Sí, los números. Ahí cinco. Ahí seis. Ahí, bueno, digamos, paro. Cinco. Y para los primeros, lleva uno, por ejemplo. Uno, dos, pero para otra persona. Paso la piña. Llamo a la piña. Voy a decirle primero, paro para la piña. Paso la piña. Paso la piña. Paso la piña. Cinco. Perdón. Nosotros le decimos. Dijanos a pasar si hay paro. Quiero decirle, traigo cinco, le decimos, plátano. Sí. Y después, ¿cómo se sigue después? Dijanos a pasar si hay paro. Ya en cuanto hay paro. Pero para otra persona. Sí. Voy a aguantar. Ya en cuanto hay paro. Dice que una persona acompaña, cuando usted quede caiga, usted puede decir. Es que no te ve piña, no sé, y yo no sé cada paro. Dijera sin paro. Ya. Así. Así, ¿eh? Sí. Sí. No. No.